Hola, hola y bienvenidos a mi baño. Oficialmente es el makeover de este baño. Es el momento de redecorar y reestilizar. Estilizar para empezar, porque esto no está estilizado. Este baño. Este es el antes. Llevo más de medio año prometiéndome decorar este espacio, no solo para hacerlo más práctico y funcional, pero para volverlo verdaderamente mío. Así es que por fin, vamos a darle. Quiero ponerles al corriente primero de todo lo que hice sin grabar, completamente detrás de cámaras en el momento en el que me mudé. Porque cuando yo me mudé, este baño literalmente no servía. Comenzando por aquí, cambié los interruptores de luz, porque estaba viejísimo y no funcionaba muy bien. Y también cambié las dos llaves, las dos mezcladoras de los lavabos, porque este lavabo ya no funcionaba en lo absoluto, porque la mezcladora estaba tan deteriorada que ya no abría y cerraba. Y esta estaba muy cerca de echarse a perder igual. Y bueno, aquí abajo también cambié todas las mangueras de las mezcladoras, todas las mangueras de agua, porque estaban echadísimas a perder. También cambié el inodoro completo. La taza de baño completa la tuve que cambiar, no funcionaba tal cual, estaba asquerosa y literal no funcionaba, entonces la cambié. Puse una cabeza de regadera que ahorraba agua y compré un brazo bastante largo, porque antes estaba muy cortita y chaparrita. Y entonces la alargué, la saqué un poco y la hice más alta para que me quedara mejor. Ok, ahora sí, ¿cuáles son los proyectos que voy a realizar en este baño? Como pueden ver, el baño es bastante oscuro. Ahorita tengo las luces prendidas y una pequeña ventana que da un tantitito de luz natural, una cosa de nada. Entonces, en lugar de estarme peleando con intentar hacer el baño más luminoso o darle más luz al espacio o lo que sea, me voy a ir completamente del otro lado. Lo quiero pintar de algún color bastante oscuro, en algún marrón, chocolatoso, rico, profundo. Sí, esto va a oscurecer más el baño, pero le va a dar mucha más personalidad, mucho más carácter. Aún estando pintado de blanco, es un baño oscuro. Y de por sí, cuando tengo que grabar contenido aquí patrocinado o de marca o de cualquier cosa, ya tengo que usar luces para cámaras y luces externas, porque ya es demasiado oscuro. Entonces, si ya estoy haciendo eso, ¿por qué no mejor simplemente hacerle un montón de mood, meterle un montón de, ya sabes, de ricura, de oscuro y volverme un poco loca en este baño? Un poquito nada más. Porque en la recámara principal, aunque no me encanta 100% de blanco, yo entiendo que por términos prácticos debe de quedar blanca. Pero en el baño podemos jugar más. Y todavía no sé exactamente qué voy a hacer, pero tengo que hacer algo con respecto a la organización de mis productos de regadera. Ahorita la mayoría están en un banquito que me quita un cuarto del espacio de la regadera, porque estos siguen cayendo y cayendo, porque la única forma en la que están pegados son con unos como ganchitos pegados, con pegamento a la pared, y no aguantan. Y mi gato está llorando, no sé por qué. Déjenme ir a checar. ¿Qué pasa, mi amor? Ven, mi vida. Ven a hacer el cielo. Este rack para toallas es súper bueno y la verdad es que lo he estado utilizando un montón y me gusta, pero está número uno instalado como chueco. Y número dos, no me gusta mucho en dónde lo pusieron. Creo que lo quiero poner en otro lado. Y lo mismo con todas las cosas de la pared. Con la del papel de baño. Déjenme les muestro algo. Esta cosa para el rollo de papel de baño que ven aquí es mi martirio diario. Porque yo soy una mujer grande, ¿verdad, misterio? Yo no soy una mujer de caderas chiquitas. Y entonces cuando me siento, golpeo constantemente con esto y como que no me termino de sentar muy bien, no me encanta esta situación. Entonces definitivamente creo que lo puedo mover a un mejor lugar. Obviamente cerca del excusado y todo eso, pero lo puedo mover a un mejor lugar. Y bueno, un par de cositas aquí. Definitivamente quiero cambiar las dos luces, quiero subirlas y quiero subir el espejo completo. Número uno, porque creo que se puede subir muy bien sin problema. Y número dos, porque miren esto. Golpea la mezcladora con el espejo y no se puede abrir completo esto nunca. Entonces, si lo subo unos centímetros y ya que lo voy a tener que subir y todo, puedo reinstalar por completo algunas luces que me gusten más. Y sí, tengo que trabajar en cómo organizar y estilizar esto de acá. Hace un par de meses, justo cuando acabé mi recámara, dije, ¿sabes qué? Le voy a entrar con todo al... ¡Ay! Pisé algo mojado. Dije, ¿sabes qué? Le voy a entrar con todo al baño, no me voy a tomar ningún descanso y fui a buscar muestras de pintura. Con el tiempo, entendí, pasaron las semanas y entendí que odiaba todas. Odiaba todas estas muestras de pintura. Entonces, ayer fui con ojos nuevos, nuevas expectativas, la mente descansada y en lugar de traerme muestras de pintura en papelito, compré tres muestras de pintura. Las compré en Home Depot. Este de acá es Kaffee, o Koffee, pero escrito con K. Vean el color. ¡Uh! Joshua Tree. Miren qué lindura. Este es un poquito más clarito. También no se me escapa que estoy pintando un baño, entonces tengo miedo con los cafés. Tengo que tener mucho cuidado que no me esté acercando mucho a un color popó o vómito. ¿Qué opinamos? Está mono también. Y por último, pero no menos importante, Rodeo Tan. Este está un poquito menos saturado. Creo que es el más clarito de los tres. ¡Uh! No me disgusta para nada. Ok, voy a dejarlo secar. Voy a darles una segunda mano de pintura y aparte voy a hacer las mismas pruebas en todas las paredes del baño para verlo en diferentes luces y mañana los checamos. Les voy a ser sincera. Hice las muestras de pintura a inicios de noviembre y hasta ahorita comencé a trabajar en el baño. Les podría poner muchísimas excusas como que Tilling salió de viaje, se me cruzó la Navidad o no tenía presupuesto. Y todas estas razones son reales, pero la verdad es que pasé los últimos meses batallando horrible con mi salud mental. Muchas de ustedes ya saben esto porque he intentado ser lo más abierta posible en este proceso, pero la realidad es que apenas podía sobrevivir y hacer lo básico de chamba. No tenía la motivación, ni la energía, ni la creatividad de hacer esto. Por mucho tiempo me sentí culpable por ser una floja, pero la realidad es que no era flojera, era depresión. Y aunque aún no estoy oficialmente dada de alta, me alegra muchísimo decirles que me siento mucho, mucho mejor. Tanto así que me siento de nuevo creativa, motivada y lista para acabar este proyecto en una semana. El primer paso, decirle adiós a este blanco y llenar el espacio de más personalidad. Ok, espero que Tilling llegue para que me ayude a hacer las cosas que necesitamos dos personas. Estoy comenzando a preparar toda la habitación para ser pintada. El cuarto, el baño. ¿Por qué estoy haciendo habitación y cuarto? Baño. Ya acabo de delimitar todo lo que voy a pintar con cinta de pintador. O sea, esto se llama Painter's Tape. Es de la marca 3M de Scotch. La azul original. Y ya que estamos en estas, te voy a seguir platicando como más a detalle lo que compré y por qué lo compré y etc. Primero que nada, pintura. Compré un galón esperando a que sea suficiente. Quiero hacer dos pasadas de pintura con dos capas debería de ser suficiente. Esta es de la marca Ver, Premium Plus y es un esmalte y primer. Mi baño no necesitaría una capa de primer en realidad porque es blanco, pero por ejemplo si estás transicionando de un color naranja a uno azul, probablemente necesitas una capa de primer. En mi caso no es tan necesario pero es bueno tener primer. Y yo la pedí para interior satinado. Hay varias formas. Hay mate, satinado, brillo y esmaltado. Creo más o menos son esas. Satinado es el que no es mate. El segundo después de mate. El que tiene un poquitito de brillito. Mientras más brillante sea, más fácil es lavarla, quitarle suciedades, etc. Es más como plastificada llamémosle o esmaltada llamémosle y mientras más mate va a ser más difícil limpiar, se te puede manchar más fácil, etc. Entonces depende del lugar y lo que estés haciendo para mí. Un de interior satinado es más que suficiente. Si es relativamente lavable, hablé con la persona que me lo vendió en Home Depot, platiqué que era para un baño, le expliqué la situación y me dijo si en satinado está perfecto. Satinado creo que es lo más mate a lo que puedo llegar que sea una pintura que me dure y que pueda limpiar, etc. sin que sea extremadamente brillosa. Para que lo tomen en cuenta. Si vas a querer pintar con rodillo, algo que tienes que tomar en cuenta es la textura de tus paredes. Mis paredes no son 100% lisas, tienen un poco de textura, pero la textura es ligera. Normalmente cuando vas a comprar un rodillo puedes ver como para qué textura es. Extra plana, ligera, rugosa, extremadamente rugosa. Han visto en esos techos de casas como ochenteras y noventeras que los techos están llenos como de bolitas. Se llama popcorn ceiling como de palomitas. Eso sería una textura extremadamente rugosa y según la textura de tu pared es el rodillo que vas a necesitar. Yo elegí uno que es semi suave, semi smooth. Este lo compré en una ferretería se llama Fix. La ferretería tiene un montón de cosas para pintar y compré esta porque ya venía con la charola, pero puedes comprar, o sea, si ya tienes rodillo, charola, etcétera, puedes comprar solamente la esponja como tal. Solo compra una esponja que te vaya a servir para tu textura de pared, ¿ok? Los rodillos son muy jiji, jajaja y te hacen avanzar mucho en paredes como que tengas libres, pero sobre todo en situaciones como baños, cocinas, etcétera, vas a necesitar brochas para entrar a todos los lugares en donde tú sería demasiado tosco con el rodillo. Entonces, yo compré unas brochas. Para estas no necesitas, como es pintura acrílica, no necesitas brochas específicas o de cerdas naturales, de cedras naturales, ni nada de eso, súper disléxica. Cedras, no cerdas. Entonces, yo compré en tres tamaños diferentes. Ya me estoy haciendo un stock. Yo tenía todo esto súper, súper estoqueado en mi casa de Guadalajara porque pintaba seguido y estaba en renovación allá cuando me mudé, pero aquí he tenido que empezar de cero con este tipo de herramientas. Pero bueno, estas son de la marca Pretool. Las compré también en la ferretería Fix donde compré el resto. de cedras sintéticas, pero no pasa nada. Ay, que sea tilín. ¿Quién es? No es tilín. Último y relativamente menos importante porque depende del proyecto, pero yo sí decidí comprar de la marca Trooper, pero puedes comprar de cualquier otra plástico para cubrir muebles, etcétera, etcétera. Yo voy a estar cubriendo el piso, voy a estar cubriendo el lavabo, el excusado. Entonces, compré tres porque sentí que iba a necesitar más o menos tres. De nuevo, todo depende del proyecto. Si no estás haciendo como un baño, una cocina, si estás haciendo la pared, una recámara, tal vez no necesites todo esto, tal vez necesites menos cosas, pero definitivamente un baño con espejo, lámparas, etcétera, sí es... Hay que tener mucho cuidado, sobre todo si estás pintando un color radicalmente diferente como yo, que voy a estar pintando café y que el resto de mis cosas son blancas y plateadas, pues sí voy a estar cubriendo todo. ¡Suscríbete al canal! Yo les prometí que les iba a platicar de todo, entonces déjenme les muestro las lámparas. Compré un set de lámparas, lo cual está genial. En Home Depot las encontré. Yo me estaba haciendo bolas de qué tipo de lámparas quería, estaba hechas bolísimas y en eso las vi, en Home Depot las vi a buen precio por dos mil noventa y nueve pesos. Me parece que la verdad es que está bastante bien por la calidad, el acabado, me gustó un montón. Creo que estaban diseñadas como para que sean luces de buró, pero no me importa y no incluían foco, entonces aquí en las especificaciones decía que necesitaba un foco de máximo 60 watts del tipo E12. Entonces, siempre tienes que checar cuando te dicen que la lámpara necesita no sé cuántos watts, por digamos 60 watts. Puedes comprar un foco de máximo 60 watts, pero te puedes ir para abajo, puede ser de 40, de 25, etcétera. Y el E12 es el tipo de entrada, el tamaño de la entrada. Entonces, en la caja del foco también tienes que checar si es E27, E14, E12, que concuerde. Ahora, lo siguiente del foco es que yo elegí luz cálida porque la verdad es que este baño tiene muy mala luz. Yo no me maquillo aquí ni nada, literalmente en este espejo y en esa tarja solo me lavo los dientes y así, o sea, no hago nada más de belleza. Entonces, está bien, es un compromiso que estaba dispuesta a hacer. Entonces, sí, este fue el combo. Ahora sí, por fin, a pintar. Pintar, 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 pintar. Tantar, pintar, pintar, pintar. No, 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 no. No, 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 no. She was humming the tune, looking as happy as she could be, nodding her head and closing her eyes and singing the song she was singing. No, 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 no. And the sun broke through the windows. Now everyone's humming along. And she got everybody singing that universal song. No, 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 no. Los accesorios que tenía el baño eran de este set de aquí que ya retiré por completo. Y como pueden ver, esto acá se lo pegué porque son sus aditamentos para instalar. Es un set bonito, no tiene nada de malo, pero las líneas y todo eso es demasiado moderno. Y yo quiero desmodernizar el baño porque todo lo del resto del baño, sin incluir la viga que está en medio de los lavabos, que es como muy industrial, pero todo lo demás, la verdad es que no es moderno. No es minimalista, no es nada de eso. Entonces me estoy yendo más por otra vibra y creo que lo voy a lograr muy bien con los accesorios. Así es que fui a una como ferretería y cosas del hogar muy grande de la región, que creo que solo está aquí en la región, que se llama Boshito. Y elegí un nuevo set completo. Ahora, este me salió solo en menos de 700 pesos, como 600 y cacho, porque es de sus sets más sencillos, no están muy a la moda, son como de los más antiguos. Este es un buen ejemplo del diseño, es todo como que redondeado y siento que le va a ir muy bien con las lámparas que elegí también. Y lo que más me gustó de esto es el papel de baño, que ya casi no los hacen así. Literalmente, este diseño ya casi no lo encuentras en ningún lado. Lo único que sí voy a instalar que tenía de los accesorios pasados es esta rejilla de aquí para las toallas, el toallero. Compraba un toallero nuevo y ya se me lavaba muchísimo de precio. Solo el toallero estaba como en 1,500, 2,000 pesos. Solo el toallero. Entonces, para que no se me disparara el precio y sabiendo que ya había comprado luces nuevas, accesorios nuevos, no sé qué, hice el compromiso mental mío, así de, bueno, me voy a quedar el toallero antiguo, pero puedo cambiar el resto de las cosas. Ok, vamos a empezar con lo más importante, el trono y el papel de baño. Entonces me estoy sentando para ver exactamente dónde voy y dónde podría ir esto. No me pongo un papel. Vamos a recrear todos los eventos. Ok. Si lo pongo aquí lo suficientemente afuera, como a mi rodilla, y lo suficientemente alto para que no esté aquí pegado, puedo subir y bajar sin problema y abrir las piernas si es necesario. Voy a marcar aquí nada más la altura, la parte de arriba, y vamos a instalar. Muchas de ustedes me han estado pidiendo que les hable más a detalle de lo que hago y que les enseñe de alguna forma cómo también ustedes lo pueden hacer. El primer paso después de marcar dónde tiene que ir el tornillo es fijarte en el tamaño del taquete que necesitas para ese tornillo y elegir una broca para el taladro. Hay brocas de diferentes tipos de materiales. Yo estoy usando una para blocks, que es de lo que están hechos la mayoría de las casas en México. Asegúrate de hacer un hoyo lo suficientemente largo y ancho para que quepa el taquete, pero que entre apretadito para que no se mueva. Si con un par de golpes suaves con el martillo puede entrar, está bien hecho el agujero, pero si tienes que darle martillazos súper fuertes y se deforma o no entra por completo, quedó chiquito el hoyo. Una cosa más, la mayoría de los taladros tienen varias velocidades y modalidades. Yo aprendí a usar el mío buscando la marca y el modelo y viendo tutoriales en internet. Ahora sí, se coloca lo que se va a instalar en la pared y se asegura con el tornillo que tiene que entrar apretadito pero fácilmente en el taquete. Mi taladro tiene la modalidad de desarmador y puedes cambiarle la broca por puntas de desarmador, pero también lo puedes hacer a mano con un desarmador normal, manual. Esta fue una breve clase de instalaciones, espero que les pueda servir y recuerden que no soy de ningún tipo de profesional en ningún sentido, ¿ok? Y esa es la razón por la que digo que iba a retocar varias cosas hoy porque siempre pasa algo en la instalación. Mira, aquí también se ve un poco que hay que retocar y también quiero retocar, por ejemplo, y esos bordes se ve como no quedaron tan limpios. Aquí hay pintura vieja de la... no sé hace cuántos años pintaron esto de blanco, pero ya hay pintura vieja y así hay varios detallitos que toca retocar con calma hoy. Una de las cosas que más me molestaban de este baño es que en algún punto lo pintaron súper mal, mancharon azulejos, pisos y hasta la puerta de madera. Así es que ya sabía que iba a tener que pasar un buen rato limpiando todos estos detallitos. Usé una pequeña espátula para raspar lo más posible en seco y luego un líquido especial para desmanchar azulejos que compré en el Home Depot y una mezcla de trapos y fibras para retirar todo el resto de pintura en las diferentes superficies. Usé este mismo líquido en toda la regadera porque estaba manchada en general y no estoy orgullosa de decirlo, pero creo que en todo este tiempo nunca había lavado a profundidad lo más alto de la regadera, así es que solo pasaba como un trapito en las partes de abajo, pero urgía una buena limpiada en todos los rincones. ¡Buenos días! Estoy en una disyuntiva, es temprano en la mañana, sigo en pijama, casi tiro esto, espérenme. Estoy haciendo una lista muy puntual de cosas, las últimas cositas que necesito para este baño. Estamos a punto de acabar la parte como de reestructurar y cosas útiles y vamos a pasar ya casi a la parte estética bonita. Entonces me estoy preparando para eso y estoy verdaderamente en una disyuntiva con qué hacer con esta pared de aquí atrás. Toallas, cuadro con print, excusado, lavabo, espejo, bla, bla, bla. Repisa puede ser, repisa con elementos naturales, decorativos porque no necesito el almacenamiento. Cuadrito, antiguo, sencillo, un marco muy, muy bonito, tres pinturitas ovaladas. Esto sería lo más fácil de hacer porque no lo tengo que colgar, pero no sé si es demasiado marco, demasiado cuadro, demasiado plano. Y sí, ¿sabes qué? Simplemente en platicar con ustedes ya me di cuenta de lo que quiero. Necesito agregar más texturas. Ahorita solo tenemos en las paredes metal y voy a poner marcos, voy a poner cuadros. Entonces, creo que me voy a ir con el estante no porque sea útil, francamente, sino porque necesito agregar más texturas, más interés, más cosas. Les pregunto a ustedes también en Instagram qué querían, repisa o marco. Lo subí hace tres minutos, entonces nada más tenemos como 300 votos, pero 89% de ustedes están diciendo repisa y creo que sí puedo entender por qué repisa. Si hay una repisa angostita, pero no puede ser muy angosta porque entonces no me va a caber nada como que desestería ni nada. Esas son las decisiones que a mí me matan y que me congelan en mi proceso. Creo que va a ser repisa, ya lo descubriríamos luego, pero creo que va a ser repisa. En la segunda parte de este makeover vamos a jugar con nuevas herramientas, aprender a perforar en azulejos, decorar las paredes y terminar todos los detalles finales para por fin dar por terminado este proyecto. Nos vemos la próxima semana.